Dale, esto es nuestra tarde. Y vamos a arrancar con... Vamos a hacerte una venta o un tema... Punguismo, robo piraña. ¿Qué pasa con los bares? Zona de bares, te digo Palermo, te puedo decir Recoleta. ¿Qué pasa cuando agarras tu celu como este y lo dejas en la mesa para conversar? ¿Qué riesgo podés correr? Mariana Cebulín está trabajando con eso. ¿Qué haces, Maru? Fede, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, no es solamente eso. Te cuento que esta modalidad, mira, estamos justo en los bares, donde la gente se suele sentar al aire libre, más después de la pandemia quedó aún más naturalizado, ¿no? El sentarse al aire libre porque hay muchísimo más espacio. Donde la gente se sienta, se sienta en la mesa de un bar. Si nos sacan, les aviso que yo no pedí permiso para sentarme acá todavía. No hice tiempo. Pero bueno, generalmente, ¿qué hacemos? Nos sentamos con las otras personas y sacamos el celular automáticamente sobre la mesa porque el celular parece que no podemos vivir sin leer las notificaciones que nos llegan. Pero eso es anecdótico. El tema es que hay una modalidad que no es tan nueva, pero ahora está muy, muy de moda, lamentablemente, que son los delincuentes que se disfrazan de vendedores ambulantes. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, la gente aprovecha, está al aire libre, y los delincuentes también aprovechan. Se hacen pasar por vendedores ambulantes con cualquier cosa que te vendan. Pañuelitos, bolsas de residuo, medias, lo que se te ocurra. Y empiezan a mostrarle a la gente qué es lo que tiene para vender. Y lo pone arriba de la mesa. Y resulta que te lo deja para que lo veas, hace una recorrida, vuelve a buscar la mercadería que vos no vas a comprarle porque decidiste no hacerlo. Y qué hace, levanta la mercadería y se lleva tu celular también abajo. Esa es una de las formas. Otras también, lamentablemente, los menores de edad que van al colegio muchas veces son el blanco de estos delincuentes que tienen otra modalidad para ellos, mucho más agresiva, que se les acercan, les dicen, bueno, dame el celular y desbloquealo porque si no lo desbloqueas, te voy a pegar un tiro. Ya tengo la zona en la que te manejas conocida. Realmente es una situación muy violenta, sobre todo por la que pasan los chicos. Así que este problema de los delincuentes que se disfrazan de vendedores ambulantes termina siendo una preocupación muy grande. Primero porque es muy difícil poder darse cuenta de lo que están haciendo en el momento. Muchas de las víctimas se dan cuenta que les robaron el celular una vez que el delincuente ya se fue. Las otras veces, cuando son los menores, imagínate que se enteran recién los padres cuando el menor llega a la casa y les cuenta lo que pasó. Así que es muy difícil y es muy engañoso también porque incluso si hay policía cerca, para cuando uno se dio cuenta, avisarle, la otra persona ya está en cualquier lado. Así que vamos a estar atentos a esto y vamos a contarle también en primera persona por una colega, de hecho, que le pasó esto. No les voy a adelantar absolutamente nada de qué pasó ni qué fue. Pero vamos a hacer acting incluido. Así que espérennos que les contamos todo de esta modalidad que les hizo. No es nueva, pero se difundió tanto que preocupa muchísimo. Dale, me quedo con eso. Y en realidad me quedo, Amaro, con lo que dijiste en el arranque, que es que post-pandemia quedaron muchas mesas en la calle. Y claro, la calle es vía pública, con lo cual cualquiera está mucho más expuesto estando en la vía pública. Bueno, cuando arrancamos el programa hace un ratito, estábamos con Mariana Cebulín en Recoleta mostrándonos, viste que es verdad lo que contaba Mariana. Post-pandemia quedaron un montón de mesas sobre las calles y es lindo estar en la vereda de cuando los bares no se podía entrar y había que atender afuera. Y quedó esa costumbre tan agradable de comer afuera. Claro que la calle no deja de ser espacio público y cualquier comensal que esté ahí está mucho más expuesto a quien venga a robarle. Directamente a robarle. Mariana nos contaba de una metodología que ella dijo no es nueva, pero sí está completamente de moda. ¿Qué haces, Maru? ¿Cómo estás, Fede? Bueno, lo prometido es deuda. Vamos a mostrarles exactamente cómo pasó. Y además vamos a hablar con Yasmín, a quien ayer a la noche te robaron el celular con esta modalidad. Sí, ayer a la noche estaba con mis amigas tomando una cerveza. Dos segundos me desconcentré, lo dejé arriba de la mesa. En cuestión de segundos vinieron vendedores ambulantes y... Espera, vamos a mostrarlo bien, ¿sí? Y vamos a hacer siempre la... Recreación. Vamos con la recreación. Son delincuentes que buscan la forma de robar. No es que son vendedores ambulantes, ¿no? Sino que se disfrazan de vendedores ambulantes para hacer ese delito, ¿no? Mirá, vamos a hacer... Te vamos a mostrar con Yasmín de qué manera lo hicieron. ¿Cómo fue esto? ¿Vos dónde estabas? Yo estaba sentada en esa silla, lo dejé dos segundos al celular como está en este momento, y vinieron. Eran alrededor de cuatro, cuatro, todos menores de edad. Apoyaron así, mercadería, en todas, o sea, en distintas partes de la mesa y empezaron a gritar. Si tenían algo para darles, si querían comprar, dijimos no, no, no. No, en cuestión de segundos hicieron esto. Se fueron y levantaron la mercadería, en este caso las medias, con el celular y salieron corriendo. Un descuidista. A ver, ¿cuándo te diste cuenta vos? ¿Pero estabas mirando todo el tiempo el celular? Porque imagino que cuatro personas que van a tu mesa y empiezan a decir cosas así sin parar, te distrae. Yo me acuerdo que eran gritos, quieren, quieren comprar, quieren comprar o tienen algo, no decíamos, repetíamos no, no, no. Dos segundos se llevaron las medias. En ese momento me fijé, no tenía el celular en la mano. Lo primero que hice, sin darme cuenta, la verdad que bastante inconsciente, salí corriendo y me encontré con uno y lo increpé y le dije, vos tenés mi celular. Entonces me dijo, no, no, yo no lo tengo. Si vos lo tenés, mostrame las manos. Y me dijo, no, es el que está adelante. En ese momento grité, me robaron el celular. De casualidad estaba el seguridad del shopping. Salió, lo empezó a correr con un chico de pedidos ya y, bueno, se le cayó. Al delincuente se le cayó el celular y lo pude recuperar. Pero fue cinco minutos mucho para lo rápido que pasó todo. Y ahí fue cuando, en segundos nada más, vos si no te hubieras dado cuenta, no sabrías a dónde fue tu celular. Porque en ningún momento hubieras dudado. Suponiendo que te enterabas diez minutos después, estabas charlando con tus amigos, estaban viendo otra cosa. Si te enterabas diez minutos después, era imposible siquiera pensar quién podría haber sido. No, no hubiera sabido. Porque durante la noche tuvimos muchos vendedores que se acercaron, mucha gente pidiendo. Y la verdad que no, no me hubiera dado cuenta. O sea, ha sido segundos que en ese momento dije, no lo tengo el celular. La verdad, lo cuento, me gustaría que la gente esté atenta porque son dos segundos que uno se descuida. Yo soy cuidadosa y yo después me planteaba por qué lo dejé al celular. Pero son dos segundos. Y otra cosa que yo no hice bien, yo salí corriendo, lo increpé. No hay que hacer eso porque el guardia del shopping me dijo, seguís corriendo dos cuadras más y te pueden lastimar. Hay más de ellos y vos estabas sola. Y bueno, la verdad yo en ese momento no lo medí, pero no hay que arriesgarse así. Esa es la verdad. Marían. Eso es algo que pasa mucho, ¿no? En la zona. Yo prometí que no les iba a hacer preguntas a ellos porque ellos en realidad, los que están acá en la mesa, son extras. Son extras nuestros de este bar que muy amablemente nos prestó la instalación, todo nos prestó hasta la gente que trabaja con ellos acá en 7030 para poder hacer esta demostración. Hablando de eso, ¿dónde está mi celular? Ya, mire. Aquí está. Mirá, mirá qué bien que se había quedado camuflado. Usaste cebo en tu propio cebo. No, no, que sabés qué, ¿no? En dos segundos. Igual, también fuera de cámara, acá el encargado del lugar me contaba que esto está pasando muchísimo en restaurantes también, en cualquier lado donde haya gente que esté al aire libre. Es muy común, ¿no, Yasmina? Y vos estás con los amigos, siempre tenés algo para mostrar en el celular o siempre estás atento a que te suene. Sí. Es muy común, sé, porque ayer mucha gente se acercó a decirme pasa muy seguido, es algo así como dos robos por día en esta zona de bares, bares, bares. Y la modalidad son, te venden medias y la ponen arriba del celular. Bolsitas. Otra modalidad son bolsas de consorcio, remeras, papeles, revistas. Están un tiempo prudencial con la mercadería arriba del celular, gritan intentándolo agarrar y se lo llevan. Entonces uno es como, no, no, no tengo nada, y se lo llevan en dos segundos. Sí, bueno, vamos a poner todo esto de vuelta y vamos a mostrarte también, Fede, cómo es la zona, porque esta zona obviamente no es la única que pasa esto, pero se presta porque es una zona llena de bares. Muchísimas gracias, Toni, Candela, por su trabajo. ¿Marian? Seguimos, Yasmina, sí. Vos sabés que, te quería contar que también pasa adentro. Vos sabés que hace no mucho, en Santelmo, nos pasó con mi esposa que estábamos comiendo adentro en un restaurante y de repente vino un vendedor de medias. Y claro, la metodología es esta, tira todas las medias arriba de la mesa, entonces tapa las cosas que hay arriba de la mesa, muchas veces están los celulares arriba de la mesa y cuando levanta las medias, con una mano, agarra también el celular. Entonces, vos no te das cuenta, no te das cuenta enseguida. Pero digamos, me pasó adentro también, o sea que evidentemente se extiende también al adentro, no solamente es afuera. ¿Y qué hiciste? ¿Agarraste tu celular? No, se dio cuenta Natalia enseguida y dijo, mi celular, mi celular, y el señor lo devolvió en el momento. Ah, perdón, me confundí y lo tiró arriba de la mesa. Claro. Ven y ya, mire, vamos a caminar a este lado, así nos puede seguir Mariano desde atrás. No, ¿saben qué? También hay otra cuestión y que tiene que ver con el robo que, a ver, pasa tan desapercibido que en el momento, si no te avivas como le pasó a Nacho, que se avivó Natalia en ese segundo, se van y después ya dudás de dónde dejaste el celular. No haces la relación de que eso pasó. Que empezás a tocar bolsillos. Claro, a ver dónde lo dejé y empezás a hacer, bueno, el tiempo que vas a perder tratando de saber dónde estaba ese celular. Vos decías que además había una particularidad. Cuando ellos te roban el celular, tienen un método que, de hecho, por eso lo recuperaste. Sí, lo que me explicaba el guardia del shopping que me ayudó, que es muy común que lo ponen al celular en el pantalón. Entonces, cuando salen corriendo, por ahí se les cae. Yo los recuperé al celular porque salieron corriendo y se les cayó el celular. Y otra cosa, en ese momento yo me fijé y no había policías por la zona, que también es otro dato a tener en cuenta, que está como medio liberada por momentos. Hay días que sí, otros días que no. Entonces, todo eso facilita a que sea más fácil. A esta hora hay un policía en la esquina, pero ¿qué hora era esa? Ocho de la noche. A ocho de la noche ya no lo veías, entonces. No, no había nadie. Como que hay una guardia diurna. Sí, no, no había nadie. Yo me fijé, busqué y no, no había nadie. Bueno, también sabes que fue un problema el tema de... Muchas veces cuando uno sabe que el celular se lo robaron y tiene activado el rastreo y puede saber por esa aplicación que dice encuentra mi teléfono, muchas veces vos pasas a la comisaría y no es que la policía va a ir, por eso también lo tenemos, nosotros lo creemos, ¿no? Que la policía va a ir a tocar la puerta y va a decir... No, jamás, ni te va a tomar la denuncia tampoco. Claro. Con suerte te toma la denuncia. Con suerte. O sea, con suerte te toma la denuncia. Además te piden foto del oxiso, que es tu celular robado. ¿Qué hubiera pasado si perdías el celular? Porque no quieren, no quieren. Ay, no sé. Mucho, mucho lío. Yo trabajo con mi celular, tenía contactos, tenía... Iba a ser muy complicado. Y además de todo, como detalle, yo ayer estaba festejando mi cumpleaños, entonces hubiera sido catastrófico. Así que gracias a Dios... El lindo regalo de cumpleaños, te digo. Sí, sí, la verdad que sí. Tuve suerte... Nada, y si le puedo decir... O sea, ha sido una situación angustiante, me gustaría que a nadie le pase, por eso siempre tengan el celular guardado, en la cartera. La cartera tampoco arriba de la mesa, porque pasa todo el tiempo. He hablado con gente de la zona y me lo repiten todo el tiempo, todo el tiempo, y uno no se da cuenta, no sabe qué hacer, se bloquea. Así que hay que tener mucho cuidado, porque son dos segundos en que puede ser una situación muy fea, y bueno, y dentro de todo no me han hecho nada, eso lo debo reconocer. Pero bueno, fea la situación. Muchas gracias. Bueno, chicas. No, gracias a ustedes. Bueno, sí, tengo medias ahora, ¿eh? Que vayan eligiendo el color también. Silvia. Nacho, que nunca tiene medias comunes. Capaz que le viene bien. En este caso hoy me puse, me dice. De hombre no hay, hay de mujer. No, pero como es igual que acá, a veces también usamos... Cuando a veces nos obligamos en casa, en vestuario nos dan medias de mujeres. No hay ningún problema. Por supuesto. Gracias, Maru, datazo, ¿eh? No quiero que diga toda la costa, Nacho, por Dios. Para el que intenta pasar, vuelvo a tu tema, ¿no? El que intenta pasar un buen momento comiendo, charlando, conversando, tomando algo, hay que estar atento al teléfono celular. La verdad, tenés que guardarlo o acá o en el bolsillo, aunque vibre, que hay que tener mucho cuidado.